Nuestro campo, nuestro gaucho, nuestro caballo, nuestro folclore, nuestro poema. En edición número 54, que hacen la vuelta de honor con el estandarte del festival. Y nos seguimos recibiendo hermanos de este señor hasta el otro. Tierra orientada por excelencia, cura de Pallamobres hoy, Otero Blanco, herce la bandera de la categoría Bastos, Nicolás Membriani. Salud bendito país, Ignacio Blanco, mi hermano, hoy radicado en Soliano, nació en Sarandí del Chin. Este lauro hace feliz a todos los orientales. Soldado de Artiga Vale, rememorar esa historia, que Dios te tenga en la ropa.